La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Se prepara para la celebración del Triduo Pascual Se prepara la celebración de los días más importantes del año para nosotros, para los cristianos Vamos a comenzar esta celebración poniéndonos en la presencia de Dios Reconociendo con humildad ante Él nuestros pecados Tú que fuiste condenado a muerte ignominiosa Kirie Eleison Tú que fuiste abandonado de tus discípulos Christe Eleison Tú que fuiste despojado de tus vestiduras y levantado sobre la cruz Kirie Eleison Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad Encontremos aliento en la pasión de tu Hijo Unigénito Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Isaías Mirad a mi siervo a quien sostengo Mi elegido en quien me complazco He puesto mi espíritu sobre él Manifestará la justicia a las naciones No gritará, no clamará, no voceará por las calles La caña cascada no la quebrará La mecha vacilante no la pagará Manifestará la justicia con verdad No vacilará ni se quebrará Hasta implantar la justicia en el país En su ley esperan las islas Esto dice el Señor Dios Que crea y despliega los cielos Consolidó la tierra con su vegetación Da el respiro al pueblo que la habita Y el aliento a quienes caminan por ella Yo el Señor te he llamado en mi justicia Te cogí de la mano Te formé E hice de tu alianza de un pueblo Y luz de las naciones Para que abra los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la cárcel De la prisión a los que habitan en tinieblas Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me saltan los malvados Para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios Tropiezan y caen El Señor es mi luz y mi salvación Si un ejército acampa contra mí Mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra Me siento tranquilo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Esperan el Señor Sé valiente Ten ánimo Esperan el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Salve, Rey nuestro Solo tú te has compadecido De nuestros errores El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Seis días antes de la Pascua Fue Jesús a Betania Donde vivía Lázaro A quien había resucitado De entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban Con él a la mesa María tomó una libra De perfume de nardo Auténtico y costoso Le ungió a Jesús los pies Y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó De la fragancia del perfume Judas Iscariote Uno de sus discípulos El que lo iba a entregar Dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume Por trescientos denarios Para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen Los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa Se llevaba de lo que iban echando Jesús dijo Déjala Lo tenía guardado Para el día de mi sepultura Porque a los pobres Los tenéis siempre con vosotros Pero a mí no siempre me tenéis Una muchedumbre de judíos Se enteró de que estaba allí Y fueron no solo por Jesús Sino también para ver a Lázaro Al que había resucitado De entre los muertos Los sumos sacerdotes Decidieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos Por su causa Se les iban Y creían en Jesús Palabra del Señor Escuchábamos ayer Como gran pregón De la Semana Santa El Evangelio Según San Lucas La pasión del Evangelio Según San Lucas Y en ese Evangelio Que escuchábamos En el Domingo de Ramos Jesús advertía a los discípulos Al principio Diciéndoles Que el que quisiera ser El primero entre ellos Fuera el último de todos Y el servidor de todos Porque Él se había puesto En medio de ellos Como el que sirve Cristo va a realizar En la Pascua En la Semana Santa Un servicio Una obra salvadora Para nosotros Por nosotros Y por nuestra salvación Decimos Cuando rezamos el credo Por eso El que sirve El que se pone En medio de nosotros Como el que sirve Es presentado En la primera lectura De hoy Precisamente así Como el siervo Mirad a mi siervo Este es el que va a servir En estos días Mirad a mi siervo Vamos a escuchar En esta semana Hoy lunes Mañana martes El miércoles El viernes Las cuatro profecías De Isaías Sobre el siervo de Dios Cristo Es anunciado Desde muy antiguo Como aquel Llamado Por Dios Llamado por el Padre Para servir A todas las naciones Para ofrecer La salvación A todos los pueblos El siervo El que sirve Ha sido ungido Por el Espíritu Santo Para realizar Una obra De santificación Así Este Espíritu Santo Que también es Profetizado En esa unción Que Jesús Recibe en el Evangelio Que acabamos de escuchar Se hará El que Realice La salvación Del Hijo ¿Cómo va a suceder esto? Pues Nos lo decía También la profecía De Isaías El que dio Aliento a todo Al principio En el Génesis Será el que Exhale su aliento El viernes santo En la cruz De tal forma Que aquel Que por su aliento Por su soplo Hizo vivir Todas las cosas En el viernes santo Las hará Nuevas Las hará Revivir Por ese soplo Desde la cruz Con el que nos Libere Por eso Él será El que saque A los cautivos De la prisión Decía la profecía Él sacará A los cautivos De la prisión Del pecado Sacará A los cautivos De la prisión De la muerte Por el misterio Pascual Nos llevará A un reino De libertad Al reino De Dios Igual nosotros Ya tenemos Planificado Como vamos a vivir La semana santa Igual tenemos Planificado En que celebraciones Vamos a participar En cuales vamos a asistir Donde vamos a estar Que vamos a hacer Igual corremos mucho En estos días Igual no corremos nada Que no se nos olvide Que el que obra El que sirve Es Cristo Que aunque nos veamos Haciendo muchas cosas Atareados Centrados En las cosas De Dios No se nos descuide Que el que realiza Como siervo Nuestra salvación Es el Señor Y que esto nos ayude A dejarnos hacer En lo profundo De nuestro corazón Porque el Señor Viene a salvarnos Realiza esa salvación No dejando Que lo débil Se apague No dejando Que lo que está En dudas Se venga abajo O se desanime Sino justo Al contrario Asumiendo Él Esa debilidad Para fortalecernos Que el Señor Nos conceda Mirar Durante esta semana Con fe Al siervo De Dios Que el Señor Nos conceda Vivir Todos estos días Con la fe Que a Judas Le faltó Para comprender Lo que estaba pasando En esa escena Del Evangelio Y que nos permita Desear Servir Como Él Va a servir En todo momento Y a todas las personas Presentemos Nuestras peticiones A Dios Nuestro Padre Para que el Redentor Del mundo Que se entregó A la muerte Por su rey Libre a la Iglesia De todo mal Roguemos al Señor Le rogamos Óyenos Para que el Redentor Del mundo Que oró con lágrimas En la cruz Interceda ante el Padre Por todos los hombres Roguemos al Señor Le rogamos Óyenos Para que el Redentor Del mundo Que tuvo tanta angustia Y tristeza Socorra a los que sufren Les dé paciencia A la tribulación Y alivie sus dolores Roguemos al Señor Le rogamos Óyenos Para que a nosotros Sus siervos Que recordamos con veneración Su cruz Nos reanime Con la fuerza De su resurrección Roguemos al Señor Le rogamos Óyenos Padre la oración Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Con la fuerza Misericórdia De su Misericórdia Amén. 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 Orada hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira Señor con bondad los santos misterios que estamos celebrando y ya que tu amor providente los instituyó para librarnos de nuestra condena haz que fructifiquen para la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención Por Él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente cozosos en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Proclamemos el misterio de la fe Sálvanos, Salvador del mundo Que nos has liberado por tu cruz y resurrección Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Elías, Estefanía, Nicanor y Francisco A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Daos como hermanos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mí Pero una palabra tuya bastará Para sanar Antes de ser llevado a la muerte Viendo Jesús Su hora llegada Manifestó su amor a los hombres Como no hiciera nadie jamás Antes de ser llevado a la muerte Antes de ser llevado a la muerte Antes de ser llevado a la muerte Viendo Jesús Su hora llena Manifestó su amor a los hombres Como no hiciera nadie jamás El que se precie de ser mi amigo Siga mi ejemplo, viva mi amor Salgo al encuentro de mis hermanos Dándolo, grito lo mismo que yo Antes de ser llevado a la muerte Viendo Jesús, su hora llega Oremos Visita, Señor, a tu pueblo Y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios Con amor solícito Para que conserven, bajo tu protección Los medios de la salvación eterna Que han recibido de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Él esté con vosotros Trinaos para recibir la bendición Defiende, Señor, a los sencillos Y protege continuamente a los que confían en tu misericordia Para que al disponerse a celebrar las fiestas de Pascua Tengan en cuenta no solo la penitencia corporal Sino lo que es más importante La pureza interior Por Jesucristo nuestro Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Estienda sobre vosotros Recordamos que hoy a las 8 de la tarde Aquí en la parroquia Tendremos el solemne pregón de Semana Santa Será dirigido a todos por dos periodistas católicos Cantarán el grupo musical de Gotia Y el grupo Salve Mater Es a las 8 de la tarde Con lo que no hay misa A las 8 y media de la tarde Están todos invitados a participar Podéis ir en paz Gracias por ver el video